Tú, que siempre quisiste demostrarlo todo Tú, que siempre me ofreces tu amistad Te sonridos cuando me encuentras ¡Pretendes clavármelo porque es crack! Sabes, he sido sincero Sabes, te quise ayudar Pretendes darte la mano Y el abrazo de los que me quieres ser Comprendo que el mundo te haya confiado Comprendo ahora la realidad Comprendo ahora tu filosofía Comprendo ahora tu cara de matar Tus palabras llenas de sarcasmo Hacen daño con solo disparar Las pasan todos los huevos Quedándote al margen, siempre por detrás La galaña de la cual eres parte Juega a perder en todos los huevos Oculto mazo, eso sin fraque Intentando dar el pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!